Hola, bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón de suscribirte y en la campanita de notificaciones para que te enteres de lo que pasó en el capítulo número 169 de Hermanos. Elif le va a reclamar muy ofuscada a Sarp por haberle dado un teléfono de mala calidad y empieza a gritar que lo delatará por lo que le hizo a Orhan. Sarp le dice que se calle y que le diga qué es lo que quiere. Entonces Elif le exige que devuelva ese teléfono que no le sirve y que le traiga el mejor teléfono móvil que encuentra en la tienda. Así cuesta una fortuna, porque si no lo hace, no lo dejará en paz. Sarp le dice que no lo hará, porque a él nadie le da órdenes. Elif le vuelve a decir a Sarp que si no le compra el mejor celular, les dirá a todos sobre la trampa que él le tendió a Orhan y todo lo que hizo para que lo echen de la escuela. De pronto, aparece Asiye, quien escucha toda la conversación de ambos, y le dice a Sarp que ella sabía que él tenía algo que ver en el despido de su tío y luego lo maldice. Sarp se hace el tonto. Elif le dice a Asiye que ha mal interpretado lo que escuchó, pero Asiye le exige que se calle y le dice a Elif que es una mala persona, ya que ella y Ivy que siempre la defendieron de Berk y La. Ayudaron en todo lo que podían, pero ella decidió ser la cómplice de Sarp. Este aprovecha el momento para irse del salón, aunque Asiye lo toma del brazo y le dice que irá con ella a la dirección para que confiese toda la trampa que le tendió a su tío Orhan. Berk, Omer y Ivy que están fuera del salón y escuchan los gritos de Asiye. Sarp le dice a Asiye que lo deje en paz. Omer le pregunta a Asiye qué es lo que está pasando, y Asiye les dice a todos que Sarp junto con el trabajador de limpieza planearon una trampa para deshacerse del tío Orhan. Ogulian y Ivy que también escuchan esto y Ivy que le jala el cabello a Sarp mientras lo insulta. Sarp se defiende de Ivy que empujándola y todos los chicos golpean a Sarp hasta que éste logra zafarse de todos y les grita. Sí, yo lo hice. Yo calumnié a el guardia y eso qué. De todos modos es un ladrón, así como todos ustedes lo son. Jasmine y el director llegan y Omer le dice al director que Sarp le tendió una trampa a su tío cuando escondió esas tabletas en el casillero de su tío Orhan. Sengul se encuentra regando sus flores cuando de pronto llega Ahmed y Sengul le dice que Omer no se encuentra en casa, pero Ahmed le dice a Sengul que no busca a Omer sino a Orhan. Sengul llama a Orhan y hace pasar a Ahmed a su casa y éste le dice a Orhan. Señor Orhan, realmente me siento muy avergonzado, pero tenía que venir aquí y hablar contigo personalmente. Lo siento mucho. Fue mi hijo Sarp quien escondió las tabletas en tu casillero. O mejor dicho, Sarp fue el autor intelectual, ya que él le pagó al conserje para que hiciera eso. Orhan le dice que porque Sarp le hizo eso, si él no tiene nada que ver con su familia. Ahmed le dice que no sabe qué más decir y no quiere ahondar en ese tema, pero Sengul interviene y le dice a Ahmed. Es muy fácil manchar el honor de una persona y luego cerrar el tema sin más que decir, señor Ahmed. Mi esposo sufrió mucho por esa calumnia y usted cree que es muy fácil cerrar el tema con una simple disculpa. Ahmed les dice que él se encargará de arreglar todo, además de darle un castigo a Sarp por sus malas acciones y también le pide a Orhan que vuelva a la escuela a trabajar, pero Orhan le dice que no. Quiere volver a ese lugar, aunque Ahmed insiste en que regrese a trabajar al colegio. Orhan le dice que él no es el tipo que vuelve a trabajar al lugar en donde fue humillado porque su orgullo y su honor valen más que el dinero para él, por lo que ha decidido no volver a trabajar, nunca más en la escuela. Susan se encuentra sola en la playa y no deja de recordar el accidente de Kadir y se siente muy culpable de lo que pasó, ya que el automóvil con el que chocaron a Kadir era de ella y además Melissa. No debía manejar porque ella no tenía licencia para conducir. Susan se siente tan desesperada, ya que no puede lidiar más con esa culpa, así como el accidente de Kan y el de Leila, los cuales también terminaron en fatalidad. Susan mira fijamente el mar y después decide marcharse de allí. Los chicos están vestidos y listos para empezar el desfile. El desfile empieza. Ayvike y Ogulian inician el desfile. Luego siguen Doruk y Asigi. Continúan Omer y Jasmine. También desfila Tolga y así continúan desfilando todos los chicos individualmente, mostrando todos los diseños que luego venderán para conseguir el dinero para bajar. Asigi accidentalmente se choca con Jasmine y a ella se le rompe el tacón, pero la gente la anima con sus aplausos y continúan desfilando. Jasmine se va molesta a los camerinos y culpa a Asigi de haberla chocado a propósito, para avergonzarla frente a Doruk. Jasmine recuerda la conversación de Asigi cuando ella le dijo que su último vestido era muy especial para ella. Entonces Jasmine decide buscar ese vestido y lo estropea, ensuciándolo con una bebida. ¿Qué le arroja? Luego, cuando los chicos vuelven a los camerinos, Asigi le pide disculpas a Jasmine por haberla chocado y como consecuencia haberse lastimado el tobillo. Jasmine le dice que la disculpa y que se encuentra bien. Asigi continúa disculpándose y le dice que tiene una idea, entonces Asigi va a traer su vestido, el cual considera especial y le dice a Jasmine que le dará ese vestido para que sea ella quien lo luzca en la pasarela. Jasmine recuerda lo que le hizo a ese vestido y le dice a Asigi que no puede aceptar porque ese es su vestido y es especial para ella, pero Asigi insiste en dárselo y cuando saca el vestido de su portatraje, Asigi nota que el vestido está manchado con jugo de cereza. Todos se preguntan cómo fue que pasó y están preocupados porque no pueden darse el lujo de perder esa venta, ya que el vestido así como los otros iban a ser vendidos, entonces Doruk les dice que tiene una idea para solucionar ese problema. Los chicos empiezan a desfilar, empezando por Doruk, quien luce la camisa con las mangas arremangadas, y luego le sigue a Ibike, quien luce su vestido con una modificación y la diseñadora de él. Evento le dice a Nevat que esos no son sus vestidos. Continúa Omer con una camisa, la cual tiene una gran mancha rosa al lado izquierdo, al igual que Torga, quien también tienen unas manchas en su camisa. La diseñadora, Nevat y Akif, no entienden qué fue lo que le pasó a los diseños. Jasmine luce su vestido en dos partes, es decir un top y una falda, y Ogulian luce su camisa con las mismas manchas rosas. Finalmente desfila Asigi con su vestido de color rosa y la mancha que le hizo Jasmine, y los chicos decidieron aprovechar ese accidente con el vestido de Asigi y hacer pasar esas manchas de color rosa, como si éstas fueran parte del diseño. Akif y el resto de los asistentes aplauden fuertemente, y la diseñadora, al ver que su desfile tuvo éxito, dejó de preocuparse por sus diseños, y ahora cree que la idea de los chicos fue muy buena. El desfile termina, y cuando salen del club, la diseñadora les agradece por el éxito del desfile. Asigi le dice a la diseñadora que lamenta no poder haberle dicho, que su vestido se ensució con jugo de cereza, y que se disculpa por ese accidente. La diseñadora le dice a Asigi que eso ya no importa, porque todo salió bien en el desfile. Susan llama a Ogulian, y le dice que ya no soporta más, y que le contará todo a Homer, pero Ogulian le dice que no lo haga, ya que Tolga cometerá una locura, y que fue esa la razón, por la que él decidió guardar silencio, pero a pesar de las palabras de Ogulian, Susan le dice que primero se lo contará a Tolga, y luego a Homer, porque ya está decidida a hacerlo. Todos se van del club, pero Ogulian les dice que irá a otro lado, y luego irá con ellos. Akif sospecha algo y decide ir detrás de Ogulian. Susan llega al club, y ve caminar a Tolga, y Susan está dispuesta a decirle la verdad sobre lo que pasó con Leila, pero Tolga está con audífonos y no escucha al automóvil que se acerca a él. Susan trata de salvarlo, y en su intento, Susan empuja a Tolga, y logra librarlo del automóvil, pero el vehículo logra impactarla a ella, y la golpea muy fuerte, lo que provoca que Susan caiga. Inconsciente en el asfalto, con una herida en su cabeza. Ogulian ve tendidos en el asfalto a Tolga y a Susan, y Akif también los ve. Tolga abre los ojos, y ve a Susan al lado de él.